En esta media hora, los hombres solo pensamos en autos. Escuchen los ideanos en www.zona3.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Página web, www.zona3.mx Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M. Y mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Miren, les comentaba sobre el Nissan Máxima y que está solo en su segmento. Es un segmento en el que alguna vez estuvo el Ford 500. En el que alguna vez estuvo el Chevrolet Impala. En el que hoy prácticamente se encuentra nada más el 500. Bueno, y está el Charger también. O sea, el Dodge Charger de alguna manera es, vamos, la competencia del Nissan Altima. O sea, podrían estar ahí los dos por tamaño, precio, nivel de equipo, etc. Son más o menos equivalentes. Pero, ahí las filosofías de ambos coches y de ambas marcas son distintas. Uno es japonés, otro es americano. Y pese a que el Máxima es un coche pensado para el público de Estados Unidos, más que nada. Porque ahí es donde tiene su mercado más importante. No es un auto, digamos, que se sienta en términos de manejo similar al Charger. El Charger tiene algo de auto musculoso, algo de muscle car, o sea, tiene un motor V8, etc. Sí, tiene la versión con motor V6 y esa sería, digamos, la que más compite con el Charger. Pero aún así el Charger busca un cliente más emocional que el Altima. Y ahí, en esa diferencia, está básicamente la decisión entre por cuál de los dos voy, si estoy en ese segmento. Porque realmente para encontrar otro, tendrías que ir, por ejemplo, a un Lincoln MKZ, que tiene un precio similar. El Máxima anda entre 502 y 512 mil pesos, dependiendo del nivel de equipo. Con la diferencia de 10 mil pesos, ahí realmente es pequeña para un auto ya con precio por arriba del medio millón de pesos. Pero, pues, esa es, o sea, la diferencia entre los dos es equipamiento que ni siquiera sé exactamente cuál sería la diferencia en términos de equipo. Uno es el SR y el otro es Exclusive, y el Exclusive cuesta 500 o de 600, el SR cuesta 502 mil 100 pesos. Ahora, es un auto con un muy buen motor, un motor que ya conocemos de Nissan de toda la vida, un V6 de 3.5 litros, que en el caso del Máxima tiene 290 caballos de fuerza. La caja es la CBT, que también se usa en el Altima, y la plataforma del Máxima es la plataforma del Altima. Yo me acuerdo, la última vez que probé el Máxima, antes de hoy, fue ahora que 4 o 5 años tal vez. El auto estaba recién lanzado al mercado mexicano. Y lo primero que se percibe es el asiento trasero, la disminución de las dimensiones del asiento trasero. Yo, de hecho, creo que el Altima ya tiene más espacio para piernas que el Máxima. Y dirás, bueno, ¿cuál es el punto entonces del Máxima si el Altima es más amplio? El punto pasa a ser la exclusividad, el diseño distinto, la potencia un poquito superior, los detalles determinados, etc. Que son solo un poquito por arriba del Altima realmente. Lo que pasa es que el Altima, siendo un coche de mucho más ventas, evolucionó de una manera más, digamos, efectiva que lo que hizo el Máxima. Y yo me acuerdo, repito, de ese manejo, que en ciudad me parecía demasiado rígido y en carretera demasiado blando. Siempre he definido el Altima de esa manera, porque era esa la última impresión que yo tenía del coche. Un auto que tenía una especie de crisis de identidad con relación a qué es lo que quería ofrecer al cliente. O sea, ni era cómodo para andar en ciudad, ni era deportivo para curviar en carretera. Hoy yo creo que el Máxima tomó la decisión acertada. O sea, creo que Nissan tomó la decisión correcta con relación al Máxima. Y lo hizo más orientado hacia el confort que hacia la deportividad. Porque deportividad en un auto que es tracción delantera, en el que en el momento de una aceleración fuerte, sientes el torque steer, ya no tan marcado como en las primeras generaciones, pero sí lo sientes de alguna manera, que es el torque steer. Cuando tienes una aceleración brusca en vehículos de tracción delantera, las ruedas de adelante tienen doble tarea cuando el auto es tracción delantera. Es la de jalar el coche hacia adelante y direccionarlo. Y es demasiada tarea, sobre todo cuando tienes mucha potencia en eso. Y es difícil manejar eso, es difícil controlar esa fuerza. Cuando esa fuerza llega de una manera brusca, cuando aceleras queriendo arrancar o queriendo retomar la velocidad de una manera muy inmediata, percibes eso, percibes que la dirección se va hacia un lado y hacia el otro. Digo, el coche mantiene eso, es mejor que antes, pero sí lo mantiene. Pero yo lo que siento, que ese placer por manejar el Altima, que he sentido ayer y hoy, se debe a la madurez del coche. Se debe al hecho de que el coche ya pasó por todas las etapas de, o prácticamente todo, o sea, pasar por todas las etapas de perfeccionamiento de producción, sería imaginar que su producción es perfecta y eso ya sabemos que no existe. Significa que el coche va a tener tantas fallas como cualquier coche lo puede tener. Pero el Maximal ya pasó por todo eso, ya vivió los ajustes que tenía que vivir. Y ahora que llegue otra generación, va a empezar en algunos casos a tener también la necesidad de más ajustes. Entonces eso viene al punto que hablaron a un principio del programa. Nos gusta lo nuevo, nos gusta el auto más reciente, el que acaba de salir, el que la gente va a mirar en la calle y va a decir, wow, qué bonito, o por lo menos, wow, qué es eso, qué es diferente. Entonces nosotros en el anonimato en que vivimos, como siempre, la perspectiva de que nuestro auto sirva como imán de miradas es padre, nos hace sentir bien en nuestro ego. O sea, por lo menos elegí bien o por lo menos estoy pasando un mensaje de que tengo un nivel socioeconómico X superior a muchos y quiero que eso se note. Sin embargo, eso es ya un problema. Desafortunadamente con las circunstancias de seguridad en que vivimos, ese tema de ostentar demasiado pasa a ser un detalle que hay que pensar con mucho cuidado. Entonces... 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 Entonces...